La Fundación Gaia ha abierto un espacio de reflexión sobre la calidad de la educación superior para el mundo de hoy. Así nos hemos planteado varias preguntas. ¿Qué es la universidad? ¿Qué rol tiene en la sociedad? ¿Cuál es la calidad de la formación superior que se requiere hoy? ¿Cómo debe ser la forma de aprender? Para ello invitamos al biólogo, epistemólogo y profesor Humberto Maturana y Jimena Dávila, orientadora en relaciones humanas y familia, a aportarnos luz con su diagnóstico y su visión respecto a estas preguntas u otras que estime convenientes. Gracias por estar aquí. Yo empezaría por hacernos una pregunta a nosotros mismos y quizás partir con una conversación. ¿Qué es la educación? La educación es una intención. Es el intento de crear un espacio que sea capaz de acoger en las distintas dimensiones del vivir que no quedan contenidas en el vivir familiar. Y así surge en la historia. Y eso ha tenido distintos grados en la historia de la humanidad. Según lo complejo que se ha ido haciendo ese espacio extra familiar donde las personas tienen que vivir. Porque el espacio familiar ya es pequeño con respecto a todo lo que tiene que suceder para que existan los medios de subsistencia, para que exista el bienestar, para que exista el encanto de hacer lo que se hace. Entonces, la educación, como dice usted, en este espacio que se hizo artificioso para educar, pero la pregunta iba más hacia aquí ¿qué es la educación en el educar? Yo diría que en términos generales, educar es crear un espacio de convivencia en el cual los niños se transforman con los adultos y, idealmente, aprendan a desear ciertas cosas, a tener preferencias justas de las relaciones humanas y a escoger desde sí lo que quieren hacer. Porque esa es la única forma de que puedan crecer como adultos responsables de los mundos que creen. O sea, podemos hacer una diferencia, podemos hacer una diferencia entre educar y enseñar. Porque educar, o la educación, como dice Humberto, es transformación en la convivencia, con los adultos con quienes vivimos, con la comunidad con la que vivimos. O sea, desde que nacemos nos estamos transformando, o sea, desde que nacemos nos estamos educando y hasta que nos morimos, nos estamos transformando en la convivencia. Y para eso existen, y para el enseñar, en el educar, una mirada, para enseñar, o dirigir la mirada del niño o de la niña, están las escuelas, están los colegios, están estos espacios como un espacio de enseñanza, de una enseñanza particular. Claro, en el enseñar uno enseña, uno muestra cómo. Cómo se hace una mesa, cómo se planta un árbol, lo que quiera que fuere. Pero educar, como tú acabas de decir, es guiar el vivir. A los niños de todos modos, a todos nosotros, a cualquiera sea la edad, nos vamos transformando en la convivencia con nosotros, con los cuáles vivimos, y particularmente con aquellos que respetamos. Personas adultos, o mayores que nosotros, que merecen nuestro respeto y nos inspiran de una manera deseable por nosotros. El profesor y la profesora inspiran, educan las ganas, las ganas de aprender, las ganas de saber un poco más allá. Sin embargo, con todo esto, aparece el tema para que nos convocan, que es la universidad. Decimos, la educación está en crisis. Yo no sé si la educación es la que está en crisis, o somos nosotros los seres humanos los que estamos en crisis. Y como nosotros los seres humanos estamos en crisis, están en crisis nuestras organizaciones que nosotros hemos creado. Por lo tanto, el que la educación, como un eje fundamental del espacio social de los individuos, está en crisis, están en crisis también las organizaciones. Y entre ellas, la universidad. Yo pienso que es una crisis curiosa esta, porque es una crisis que consiste en el apego. En el apego a ciertas nociones de cómo debe ser. El apego a la noción del éxito, el apego a la noción de la autoridad, el apego a la noción de la riqueza, del poder, que guían. Y si la educación no nos lleva a la satisfacción de esos apegos, entonces decimos que está mal, que la educación está en crisis. Y resulta que con los apegos, lo que anegamos es aquello que si hacemos la educación a partir de lo que conversábamos hace un instante, es un llevar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a reflexionar, a escoger desde ellos lo que quieren. No desde ideas o desde doctrinas, sino de los mundos que ellos quieren hacer con su vivir. Y yo acepté esta invitación a reflexionar junto con Humberto porque también creo que hay una gran oportunidad de preguntarle a un premio nacional de ciencia, a un biólogo, a un científico como Humberto, ¿cómo vivió él la universidad? ¿Cómo fue la universidad que lo acogió? ¿Cómo fue ese espacio con sus maestros y maestras que hoy día echamos de menos? ¿Cómo fue ese espíritu de esa universidad que él replicó también en la sala de clases, en el aula con sus alumnos? Que hoy día nosotros tenemos en la escuela matrística un grupo de alumnos de Humberto, ya mayores, grandes científicos, grandes médicos, personas que lo recuerdan, recuerdan sus clases. Y yo quiero preguntar eso, o sea, aquí tenemos el ejemplo vivo de una universidad que encantaba a sus alumnos. Para mí la universidad fue de hecho un lugar que me invitó a ampliar mi curiosidad haciéndome preguntas, ampliar mis conocimientos en distintos temas, estudiando, mirando, y sobre todo a reflexionar, a reflexionar sobre la validez de las cosas que se decían que eran válidas. No en términos de criticar, sino que a preguntarse, ¿desde dónde esto es válido? ¿Y cómo va? Y conversar con los profesores, y ampliar continuamente el espacio de reflexión. Porque la universidad en ese sentido es un espacio donde uno va a aumentar su capacidad de hacer, a aumentar su capacidad de reflexionar en torno a un conjunto de temas y cosas que tienen que ver con el vivir que uno quiere. Uno quiere ser médico. Resulta que en la época en que yo estudiaba medicina, uno quería ser médico para devolverle al país lo que había recibido del país. Y ese era el sentido. Entonces uno tenía que ser serio en eso. Pero no tanto tenía que ser, sino que todo lo invitaba a uno a ser serio porque uno estaba haciendo algo y quería ser y era responsable de lo que pasase con lo que uno hacía en el futuro. O sea, el espíritu era estudiar para devolverle al país. Y ahora estudiamos para irnos del país. Entonces ese espíritu, ese sentido de pertenencia, de ese origen humano, de devolverle a otros lo que me dio, hoy día parece que no tiene presencia. No, y por eso yo me llamaba de apego. Porque el apego es una cosa muy interesante. En el apego uno quiere algo pero no está dispuesto a reflexionar desde dónde lo quiere. No está dispuesto a reflexionar desde el querer aquello. Riqueza, por ejemplo. Sí, la riqueza es un valor. Hay que hacerse rico, hay que ganar más, hay que crecer. ¿Y por qué? ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿Qué es lo que fundamenta eso como un valor? ¿O el poder? Y eso es lo que está negado en el apego. La posibilidad de preguntarse por los fundamentos donde uno acepta aquello que uno está aceptando. Y ponerse a decir de pronto Ah, pero esto no es lo que yo quiero. Pero para eso tengo que mirarlo en la reflexión. Claro, y cuando uno está en un apego está en una certidumbre. Las cosas son así. Y la invitación es a la de esta nueva universidad soltar estos apegos. O sea, hacernos la pregunta ¿qué estamos conservando en nuestro espacio universitario que hay tanta queja, que hay tanto dolor? ¿Qué nos estamos dando? ¿Qué espacio nos está generando de modo que hayan preguntas? Nosotros hemos ido con Humberto a estar con Chiquillo en la universidad y les decíamos una preguntita por el amor de Dios porque no hay preguntas. Si no hay preguntas, no hay curiosidad. Si no hay curiosidad, no hay ganas de aprender. Solo hay ganas de tener un título para irme fuera a ganar un sueldo X y no dejar en Chile lo que es de Chile. Y eso que tú decías del que queremos conservar. Porque también estamos ocultando esta cosa tan fundamental que es el conservar bajo la idea de que tenemos que cambiar, innovar. Por ejemplo, el apego al innovar. Hay que innovar. ¿Por qué? Bueno, porque hay que innovar. Eso es lo importante, la innovación. O hay que cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque todo está malo. Hay que cambiar. Bueno, pero ¿qué queremos conservar? Y nunca aparece esa pregunta que como tú señalas hace un instante. Es la pregunta más fundamental. ¿Qué es lo que le enseña a uno a sus hijos cuando están creciendo en la casa a conservar? Conservar la seriedad, conservar el cuidado. Conservar la curiosidad. Conservar la curiosidad, conservar la disposición a aprender, conservar la disposición a corregir los errores. O sea, no es el cambio lo importante. Es lo que se conserva.